Hola, ¿qué tal? Los saluda Kelly Huanca y bienvenidos a nuestro microinformativo. A continuación, te presento las noticias más importantes de esta semana. Vamos a ver. La UNAPUNO cuenta con un nuevo centro experimental en Caravalla. El rector de la Universidad Nacional del Altiplano, el doctor Paulino Machacari, acompañado por el vicerector académico, el doctor Mario Cuentas Alvarado, el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, el doctor Juan Aroaro, la jefa de la Unidad de Patrimonio, la contadora público-colegiada Irene Manzanares, docentes y estudiantes de dicha facultad arribaron a la comunidad de Nojonunta, provincia de Caravalla, a fin de recibir de las manos de sus autoridades y moradores un terreno de 20 hectáreas a favor de la UNAPUNO para la implementación de un nuevo centro experimental. Las autoridades agradecieron la predisposición por parte de la comunidad en pensar en la Universidad Nacional del Altiplano para la gestación de un nuevo espacio de saber y la investigación. Finalmente, la delegación invitada recorrió parte del terreno asignado, cumpliendo así con el convenio interinstitucional establecido por ambas partes. Juramentan miembros del Tribunal de Honor de la UNAPUNO. En el despacho rectoral de la Universidad Nacional del Altiplano PUNO, se llevó a cabo el acto de juramentación de los nuevos miembros del Tribunal de Honor de esta Casa Superior de Estudios, quienes, a partir de la fecha y por un periodo de dos años y conforme a las resoluciones de Asamblea Universitaria número 013-2023, inician sus funciones teniendo como finalidad emitir juicios de valor sobre la cuestión ética en la que se estuviera involucrando cualquier miembro de la comunidad universitaria y que propone, según sea el caso, las sanciones correspondientes ante Consejo Universitario. Los miembros del Tribunal de Honor saludaron la confianza depositada por parte de la Asamblea Universitaria asumiendo el reto de tomar acciones positivas en función de la imagen, posicionamiento y el desarrollo de la universidad. Develamos todo en homenaje a Edi Kilcacruz. En el frontis de la Universidad Nacional del Altiplano se llevó a cabo la ceremonia de remembranza de los sucesos del 29 de mayo del 2023, así como la develación del gusto de quien en vida fue el estudiante de la Facultad de Ciencias de la Educación, Edi Kilcacruz, homenaje póstumo que recordó los 20 años de aquel día histórico donde estudiantes universitarios se enfrentaron a las fuerzas del orden, teniendo como resultado varias víctimas y la muerte de Kilcacruz. Finalmente, los familiares agradecieron públicamente por esta emotiva ceremonia que es parte de la historia viva de la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Nuevo Comité Electoral de la UNAPUNO inuncia sus funciones. El rector de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, Dr. Paulino Machacaari, prestó juramento a los miembros del nuevo Comité Electoral de la Casa de Estudios, elegidos en una sesión extraordinaria de asamblea universitaria y ratificados mediante resolución número 012-2023 para la organización de los procesos electorales de la UNAPUNO, designación que se da en el marco del artículo 72 de la Ley 3022-0, ley universitaria concordante con el artículo 155 del Estatuto de esta Casa Superior de Estudios. La UNAPUNO organiza fórum por el Día de la Papa. La Facultad de Ciencias Agrarias de la UNAPUNO organizó el fórum Visión de Futuro de la Papa, actividad que contó con la presencia de científicos y personalidades vinculadas al estudio, conservación y comercialización de este tubérculo nativo de los Andes, siendo la primera universidad del país que presenta investigaciones y avances para ratificar el potencial agrícola y destacar la gran diversidad de papas nativas y su potencial como fuente alimentaria en el mundo entero. La Escuela Profesional de Educación Primaria conmemoró sus 28 años de creación. La Escuela Profesional de Educación Primaria conmemoró sus 28 aniversario de creación y funcionamiento institucional, acto protocolar que contó con la presencia del Dr. Paulino Machacari, rector, el Dr. Percy Samuel Yabar Miranda, el decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, la Dra. Erika Jaén Tejada, directora de la Escuela Profesional de Educación Primaria, el Dr. Henry Vilca Pasa, director de la Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación, además de la plana docente y estudiantes. En la ceremonia se extinguió a los estudiantes con destacado rendimiento académico que ocuparon los primeros puestos en sus respectivos semestres académicos. La Escuela Profesional de Odontología celebra 29 años de creación. En ceremonia protocolar, la Escuela Profesional de Odontología celebró sus 29 aniversario de creación y funcionamiento, acto que contó con la presencia del Dr. Paulino Machacari, rector y el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, el Dr. Jorge Luis Mercado Portal y el director de estudios, el Dr. Fernando Amílcar Chávez Fernández, además de estudiantes, plana docente y personal administrativo. La autoridad universitaria destacó el rol de los docentes de odontología, el cual significó una mejora en la calidad de la formación de los profesionales, y que en este nuevo aniversario se pueda asumir el gran reto de lograr la siguiente expeditación. Acto seguido, se reconoció a la plana docente e investigadora por su loable labor en la formación académica y un merecido reconocimiento a los estudiantes quienes destacaron durante el año académico 2022. Estas fueron nuestras noticias más importantes de esta semana. No te olvides que puedes encontrarlas a través de nuestro portal web, portaluna.edu.p y en todas nuestras redes sociales. Este fue un programa producido por la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de la UNAPUNO. Nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. ¡Chau, chau!